Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué horas mires este video. Quiero dedicarte las mañanitas de parte de todos tus seres queridos, de todas las personas que te quieren. Hoy en este día tan especial, yo deseo que te la pases súper feliz, súper contento y de verdad que Dios te llene de amor, de paz, de felicidad y sobre todo de mucha salud. Estas mañanitas son para ti. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Y de tanto cantar y cantar, ya me duele la garganta, porque tú no sabes dar, de esa grita que ataranta. Con jazmines y flores, este día voy a adornar, hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. ¡Felicidades!